Música Tecuani Tecuani es una empresa forestal comunitaria integrada por hombres y mujeres del ejido Tecuanapa este ubicado en el municipio de Huacotzingo en el estado de Guerrero Esta palma de nuestros antepasados fue que la usaban para el petate El petate es una herencia que se hizo desde nuestros abuelos Ahora ya pues con la ayuda de otras empresas ya nos han enseñado para trabajar en la cinta para el sombrero de palma Mi nombre es Juanita Reyes Moyao Presidenta de la empresa artesanaria agroproductora Tecuani municipio de Huacotzingo Nuestro ejido cuenta con la materia prima legal para la elaboración de sombreros Música 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 Comisión Nacional Forestal Música Gobierno de México